Olivia Rodrigo ha sacado un nuevo single que viene acompañada de su videoclip Vampire es el nuevo single del que creo que pasa en el segundo disco de Olivia Rodrigo A mi el trabajo de ella si me va gustando conforme lo quedó saliendo Creo que traes muchas vibes de épocas anteriores, de superestrellas twin Entonces me da mucha curiosidad ver que ha podido traer Porque este al ser su segundo disco es como vale, vas a madurar un pelín Vas a seguir con ese sonido así tipo twin o no He visto mucho hype, no sé qué esperarme Me voy a poner mis casquitos como siempre y vamos a ir allá El videoclip dura 4 minutos, el vídeo 4.04, 15.70 de música, hace 8 horitas que salió En esta tarde subiré el vídeo, 4 millones de visitas lleva, vamos a verlo 3, 2, 1, ya Vale, la noche, la luna Hola chicos, os traigo la voz de Ultratumba con comentarios en postproducción para evitar el copyright Pido disculpas por los parones con anterioridad ¿Anda? ¿Es una malada? El plano ese de ella acostadita en el suelo, en el césped, no recuerda a una película Ahora os digo cuál Comenzamos este videoclip hablando claramente del homenaje que hace Olivia Rodrigo a Crepúsculo Ya que las imágenes evocan a la película Vale, ¿esto qué es? Olivia cuenta que escribió esta canción en el invierno pasado junto a Petra Collins Y esta canción le ayudó a superar muchos sentimientos de arrepentimiento, ira y angustia Me gustaría que apreciaseis como parafrasear las frases Como si fuera un susurro, como cuando empiezas tú misma a darte cuenta de las cosas y no estar diciendo la realidad Suena, suena muy a Blush, ¿no? Y el videoclip es super sencillo Y aquí aún no sabía que estaba haciendo una escenografía Bueno, ya lo veréis más adelante, pero obviamente estoy diciendo lo que veo Oh, instrumental Quiero hacer una apreciación al instrumental que me parece maravilloso Me parece super Shakespeareano, pero es que en general todo me parece muy Shakespeare Y me parece maravilloso, por favor, es que menudo pedazo de single Bueno, es fácil talarearla, ¿no? La voz de Olivia Rodrigo me gusta muchísimo Creo que tiene un lado muy identificable Quiero destacar también el nivel compositivo de la canción a nivel de letra Ella expresa muchísimos sentimientos de arrepentimiento, frustración Todo lo que tiene reprimido durante la relación Y eso lo hace ser catártico para ella La cara que estoy poniendo ahora mismo es de... Estoy sintiendo muchísimas cosas A mí me empezó a revolutear con el estribillo, el estómago Es que cómo combinan la voz de ella con la letra, con el instrumental Es mágico el estribillo, es muy bueno Espera, ¿qué ha pasado? Atentos, atentos, que aquí empieza el teatro de Vampire Qué bueno es esto Estás actuando ¡Ah! ¡Cambio de ritmo! Reacciono así porque a mí siempre me gustan los cambios en las canciones Ya que aportan dinamismo ¡Cambio de ritmo! ¡Wow! ¡Qué encanta! A mí esta parte con el cambio de ritmo me dejó con el culo torcido Dije, nena, ¿qué es esto? Has superado mis expectativas Me encanta Temazo Temazo Me lo dan todo Me lo acabo de dar Todo Toda esta parte que tenemos aquí del teatro Toda esta parte ya desorientada cuando se da cuenta que era una actuación Obviamente es una grandísima referencia al show de Truman Ahora paro La secuencia de acordes y cómo está encajada la música con su voz Me parece muy muy buena Y es que aquí es que me he puesto a hacerlo además El hecho de que utilice el color morado en su portada tampoco es casual Ya que está evidenciando un cambio de era de los 2000 a los 2010 Y también una madurez emocional y musical ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Como entremezcla imágenes de videojuegos con imágenes de grabación antigua ¡Ay, por favor! A mí esta parte del videoclip me confundió un poquito al principio Pero ahora entiendo que en el contexto encaja ¿Por qué la van a detener? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Como si fuera un reality que la están grabando Por cierto, estoy segurísima que vamos a tener trend en TikTok Y esto va a ser viralísimo en la plataforma ¡Ay, Dios! Atentos a la genialidad que viene ahora Espera, espera, espera ¡Ah, he venido el puente! Olivia Rodrigo construyendo carreras enteras con este puente Es tremendo, maravillosisísimo ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué diferente! Quiero que aprecieis bien todos los cambios de ritmo Tanto en la música como en la voz de Olivia Como en las letras Como vamos pasando de un estado a otro emocional No sé si os ha pasado Pero justo estas vocales de aquí Me han recordado algunas canciones de Taylor Swift De Lover o incluso de Speak Now Y como su bella la voz A nivel vocal también juega muchísimo Como ya hizo en el álbum anterior Y se aprecian muchísimos matices de su estado emocional ahí Bueno, yo a estas alturas lo que estoy es disfrutando Como una enana de la canción Porque me encanta Cada vez que dice ese Me hiciste parecer ingenua Es que, ¡buah! Es que creo que está contando la historia también De muchísimas chicas Donde sentimos que Que simplemente nos están tomando el pelo Dios, Dios, Dios Me encanta su mental Me encanta su burla contra el ritmo También quiero destacar Lo mucho que está dominando el mundo Hoy esta canción Que ha tenido un impacto muy bueno Este comeback Quiero destacar también lo guapísima que sale Olivia en el videoclip ¡Guau, guau, 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 guau No sé si os pasa que cuando ya lo digo Parece que has escuchado esta canción antes Ha terminado Parece que has escuchado la canción antes Pero no Pero sí Pero no Te transporta como a otra época Es que el inicio es brutal Es que yo tengo que ponerme esto otra vez Y aquí Esto se perdó Pero no Eso está escrito Peque Cuando UU Un Cha Gracias. Gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo chicos.